El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, Germán Martínez Cázares, pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, a efecto de no interrumpir los servicios y medicamentos que se les brindan a familiares de las víctimas de la guardería ABC, debido a que la Auditoria Superior de la Federación inició un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionadora por lo que suspendió el servicio a familiares de los infantes que resultaron afectados por el incendio. En entrevista en instalaciones de la CNDH, el funcionario federal indicó que la Auditoria Superior inició unos trámites y me llevaría mucho tiempo cumplir con la ley de adquisiciones, incluso la ASF ordenó iniciar procedimientos sancionadores a quienes compren sin observar la ley y las recomendaciones de la Auditoria, entonces no quiero que se interprete nada fuera de la ley. Cázares indicó que la dependencia a su cargo está para cumplir la ley, pero necesito una intervención de la CNDH para que todos los familiares estén atendidos y no corra el riesgo su salud y no se revictimice a niñas y niños. Derivado del incendio en la guardería ABC el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, en donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, Cázares calculó que con la medida de la ASF afecta a unas 200 personas que reciben asistencia hospitalaria, aunque recalcó que los servicios y medicamentos a los lesionados no se han interrumpido. En el tema de la guardería ABC no ponemos del lado de las víctimas queremos que no haya pretexto burocrático ni norma que evite darle a todos los servicios subrogados que se habían estando dando y que se interrumpieron porque la auditoría ordenó. Este procedimiento se interrumpió desde el 14 de noviembre y corrió un plazo para que nosotros contestáramos y se iniciaron los procedimientos de fiscalización, pero la prioridad es la salud y la reparación del daño, pero sobre todo no revictimizar a las personas. Por eso vengo a pedir una medida cautelar y la intervención de la CNDH, dijo. Gracias por ver el video.